Barigari es un señor demonio del clan inmortal de demonios. Es más viejo que la mayoría de los personajes en el mundo de Mushoku Tensei, y también es el esposo de Kishirika Kishirisu, el que le dio a Rudy su Sharingan, es decir, claro, su ojo azul y su ojo demoníaco. Además, un reconocimiento a Mushoku Tensei por mostrar que meterse con las cuencas de los ojos no es agradable o puede hacerse sin daño. Y también obtuvimos un vistazo de Barigari antes cuando estaba celebrando con la tribu Augur, gracias a su naturaleza extrovertida y relajada, así como su destreza en combate e inmortalidad, rápidamente ganó popularidad allí. Así que, su partida fue recibida con bastante tristeza. Verás, Barigari dejó un poco apresuradamente las Islas Augur y se aventuró en las Tres Naciones del Norte para ver a Rudy. Esto fue porque Rudy es humano y por lo tanto mortal. Y como se mencionó anteriormente, Barigari es un rey demonio inmortal, y por lo tanto experimenta el paso del tiempo de una manera pausada, donde las décadas importan poco. Así es que quería ver a Rudy lo más rápido posible, temiendo que de lo contrario Rudy podría morir de vejez cuando llegara si se tardaba demasiado. Ahora, Barigari sigue siendo un rey demonio, y por lo tanto su apariencia causó bastante alboroto en el norte. Y así fue obligado a dejar las Islas Augur y regresar a las Tres Naciones del Norte. Para ponerlo en perspectiva, esto es como si Godzilla apareciera en Japón. Por lo tanto, algunos aventureros se unieron para atacarlo, y cada estado por el que pasaba también intentaba detenerlo, pero nadie podía frenar o incluso dañar permanentemente a Barigari. Ni siquiera lo ralentizaron, y eventualmente llegó a la Academia de Rinoa, donde desafió a Rudy a un duelo. La razón de esto fue que la prometida de Barigari, Kishirikiya, tenía en alta estima a Rudy, lo cual hizo a Barigari algo envidioso. Netararia parte, por eso quería evaluar personalmente la fuerza de Rudy, de ahí el duelo. Y al enterarse de que Rudy logró herir a Orsted, Barigari naturalmente quería presenciar la verdadera fuerza de Rudy de primera mano. Esto llevó a que Barigari permitiera a Rudy tiempo suficiente para lanzar un equivalente mágico de un proyectil de Railgun. El proyectil de cañón de piedra fue tan potente que fácilmente rompió la masiva aura de batalla de Barigari, el velo de mana que lo mantendría a salvo de casi cualquier otro ataque. Y una vez golpeado el proyectil, Barigari también fue impulsado, pero en múltiples direcciones simultáneamente. Ah, y la razón por la que la capacidad de Rudy para herir a Orsted fue tan asombrosa para Barigari, es que la especie Dragonfolk, a la cual también pertenece Orsted, posee la capacidad de potencialmente matar permanentemente a los miembros de la raza inmortal de demonios, incluyendo a Barigari mismo. Además, Orsted es uno de los siete grandes poderes, y esto naturalmente aumentó el interés de Barigari en Rudy y su fuerza. Así que se alegró al descubrir que Rudy era de hecho fuerte y que su prometida no había exagerado. Es importante mencionar que en una batalla real, especialmente contra un oponente formidable como Barigari, Rudy no habría podido lanzar un proyectil tan poderoso debido al tiempo de preparación. El tiempo de lanzamiento de hechizos se enfatizó en una pequeña escena con Cliff Grimoire, y es un factor crucial en las peleas. Y después del knockout de Barigari, su regeneración fue rápida, y luego se desquitó simplemente noqueando a Rudy tras engañarlo, lo que resultó en que Rudy se encontrara en la enfermería. Ah, y antes de que se me olvide, desde la perspectiva de la academia, el duelo no tenía la intención de derrotar a Barigari. Rinoa y las otras naciones del norte consideraron la aparición de Barigari como una invasión de facto, lo que les llevó a reunir fuerzas alrededor de la academia, incluyendo a soldad Heckler, para oponerse a Barigari. El aparente objetivo de Rudy era simplemente ganar tiempo. Debido a esto, casi todos intentaron evitar que Fitz le entregara el aqua hertia, el cetro mágico de Rudy. Sin embargo, Fitz logró hacerlo gracias en gran parte a su atuendo mágico, que incrementó significativamente la velocidad de Fitz. Esta mejora provino de sus botas, y Fitz aún tenía otros objetos mágicos a su disposición. Pero eso es tema para otro video. Y hay algo más que quería mencionar. Barigotti tiene una mayor relevancia en la historia, con una tremenda influencia en el pasado que realmente alteró el mundo actual. Pero no entraré en más detalles aquí, ya que nuevamente sería un gran spoiler. Por ahora, basta con decir que, después de su batalla con Rudy, se decidió que no. Todo esto era simplemente un malentendido. Y que Barigotti, el demonio inmortal, simplemente era un estudiante de intercambio aquí para estudiar en la famosa Academia de Rinoa. Esto no fue una emergencia en absoluto, por lo que los aventureros y las tropas pueden desmovilizarse ya que fue un gran, gran malentendido. Y sí, después, tanto Rudy como Barigotti se hicieron amigos. Gracias por ver. Adiós.